¡Oh, dale, pega! ¡Wow, madre mía! ¡Gol! ¡Va a pegar y Manol, balón que vuelve hacia el punto de penalti! ¡Venancio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo empata el Eibar! A llegar la orden de Cordero Vega el golpeo, Stoichkov con la derecha para patear, el penalti golpea, ¡Gol! 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 La pelota ha salido o no ha salido, vamos a ver, porque el árbitro Pitagol ha marcado, ha marcado el Granada, el primero del partido, le advirtieron desde la banda, los jueces de línea. Ojo a ese balón, dentro. Gol, 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 gol. Gol del Granada. Bermejo con Ramallo. Bermejo con la pelota, levanta Navarro, eso debería ser de Manolo Reina, ha salido tarde, el balón para Artola, gol. ¡Y gol! ¡Gol, gol, 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 gol! La ponen a rodar, cuidado, gol, gol. Mirando al portero, tranquilo, Manu Barreiro, para dentro. ¡Gol! Rubén Martínez, el primer disparo no le sale bien, el segundo lo acaba blocando, puede llegar Julio Alonso en el esmano Fuster. Ahora sí. Para dentro, gol. ¡Gol! De Ingenio Marín para el Albacete, balompié. Aprieta, como no puede ser de otra manera, el ancho carro, permiso de IceReds. Responsabilidad para Baikel Mesa. ¡Gol! 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 Recibe la pelota en Guacali, levanta el periscopio, ve desplazado a Derick, que es precisamente el jugador que recibe. Se quiere marchar en velocidad, se marcha del primero, se marcha del segundo, busca portería, remate. ¡Gol! 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 ¿Qué ha llevo gol? ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo extraordinario de Miquel Rico! ¡El remate en plancha! ¡Es tremendo! Bien, el cuero para París Adot. Queríamos café, pues toma dos tazas, porque el ritmo ha sido... Está siendo buenísimo también esta segunda mitad. ¡Cuidado el remate! ¡Lazo extraordinario de Daniel Ojeda! ¡Jarro de agua fría en el Carthago Nova! ¡Cuidado que no hay fuera de juego! ¡Cuidado la carrera por parte de Daniel Ojeda para el segundo! ¡Daniel Ojeda! ¡Gol de la Pau Ferradina! ¡Gol de Daniel Ojeda que suma el segundo en el partido! ¡Gol de Daniel Ojeda! ¡Gol! ¡Gol de Daniel Ojeda! ¡Gol! ¡Gol de Daniel Ojeda! ¡Gracias!